Y a esta hora continúa la campaña electoral. La tercera entidad que visita el candidato presidente Nicolás Maduro Moros es Tucupita, exactamente la capital de Deltamacuro. Vamos a escuchar lo que ocurre en el lugar. ¡Vaya cubirito! ¡Arriba la mano! ¡Maduro! ¡Los de los patrios, los de los patrios humanos! ¡Saludos, bolivarianos! Podemos apreciar a través de la pantalla. Y hasta esta hora, él es el candidato por el Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro. ¡Y esa fuerza para recibir! Se está viniendo a este lugar para participar en el acto de campaña que se realiza en esta entidad. Debemos destacar que ya él, el candidato presidencial, ofreció hace unos breves momentos una rueda de prensa en los medios nacionales e internacionales. En el aeropuerto, capitán de navío Antonio Díaz, en la entidad. A esta hora, el candidato presidencial está saludando a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran a esta hora en el paseo Manamo del estado de Deltamacuro. Seguimos apreciando a través de la pantalla como el candidato presidencial en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, está saludando al público presente. Debemos destacar que este es el tercer estado que visita el candidato presidencial por el Frente Amplio de la Patria. El día de ayer lo realizó en primera instancia en el estado de Bolívar, luego en el estado de Varinas y en este momento en el estado de Deltamacuro, donde nos encontramos en Manamo del Frente Amplio. A esta hora podemos seguir apreciando lo que es esta importante actividad, que es parte de la campaña electoral que está llevando a cabo el candidato Nicolás Maduro. Continúa a esta hora compartiendo con los ciudadanos y ciudadanas que apoyan su candidatura a la presidencia el próximo 20 de mayo. Debemos destacar que el candidato presidencial lleva como oferta para el 20 de mayo lo que él ha presentado como el plan de la patria 2019-2025. ¡Viva Maduro! ¡El candidato presidente en Deltamacuro! ¡Vamos Venezuela! ¡Vamos Patria Mía! ¡Vamos Delta! ¡Vamos Delta! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! Volvió de nuevo el cubiro porque en el tiempo perduro Soltando compras saliendo por Venezuela y Maduro Tenemos que recordar que el presente es el futuro Con 10 millones por el buche el presidente es Maduro No volverán los corruptos por Dios Santo se lo juro Por la espada de Bolívar la flecha de Huaycaipuro Por la memoria de Chávez el triunfo será seguro Porque este 20 de mayo el presidente es... ¡Vamos Delta! ¡Vamos Venezuela! En este acto de campaña De la campaña Bolivariana Vamos a llamar aquí A la jefa del comando de campaña De Deltamacuro A nuestra compatriota Lissetica ¿Dónde está Lissetica? ¡Vamos Delta! ¡Vamos! ¡Ya queramos Aguaratuma! ¿Dónde están las mujeres vergatarias? ¿Dónde están los hombres de la patria? ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! ¡Vamos Nico! Presidente Nicolás Querida combatiente Cilia Flores Aquí está desbordado Los hombres y mujeres del Delta, Bacuro ¡Vamos Nico! ¡Hombres y mujeres, presidente Nicolás! Que tenemos claro Cuál es el camino Y aquí no hay otro camino Que sea el camino de la revolución bolivariana Nadie Ni nada, presidente Nicolás Podrá engañar al pueblo heroico del Delta, Bacuro Nosotros llevamos en nuestro corazón Y en nuestra conciencia El legado de Bolívar El legado de Chávez De una patria libre De una patria segura Presidente Nicolás Presidente Nicolás Que honor Verdaderamente Que un hombre como usted Que ha demostrado lealtad a la patria Hoy esté En la tierra Del agua Cuna del Guarao Aquí está el pueblo del Delta Presidente Nicolás Hoy este pueblo No quiere escuchar a su gobernadora Hoy este pueblo quiere escuchar a su líder Y nuestro líder Es el hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro ¡Que viva el presidente Nicolás! ¡Viva el presidente Nicolás 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 Por un futuro más brillante Ya lo dijo el comandante Pleno como luna llena ¡Ajá, viva el presidente! Nicolás Maduro Conductor de las victorias Va guiando a Venezuela Por la paz y por la gloria ¡Viva el presidente Nicolás Que ahora tenemos la fortaleza De contar con la nobleza De un ser justo y combatiente Nuestro presidente Hombre obrero y de los barrios ¡Él sí manda por el pueblo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Como Maduro! ¡Lealtad y futuro! ¡Y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro! ¡Lealtad y futuro! ¡Y el pueblo manda con Maduro! ¡Y eso es seguro! ¡Todos con Maduro! ¡Lealtad y futuro! ¡Lealtad y futuro! ¡Y el pueblo manda con Maduro! ¡Y eso es seguro! ¡Chucho! ¡En fin! ¡Hasta la victoria siempre Por nuestra Venezuela ¡Que Maduro va a defender ¡Y eso es seguro! ¡Y eso es seguro! ¡Y eso es seguro! ¡Y eso es seguro! ¡Que justo en el pueblo de Venezuela ¡Está luchando! ¡Para levantar la cara Y seguir hacia adelante ¡Para trabajar esta fiesta Y en la tierra está brillante ¡Y con las naciones Y en los chambas juveniles ¡Esta no era patria Para un mejor vivir! ¡Aquí! Sube la mano, panita Baila el son de nuestra pista Porque vamos a ganar ¡Oh, eh, oh, eh! Sube la mano, panita Baila el son de nuestra pista Porque vamos a ganar ¡Oh, eh, oh, eh! Con los claves, la Udechie Y todos juntos Somos Venezuela El grupo Cereco punto A nuestro presidente Que goberni de los patios El protector del pueblo Que es chavista y solidario ¡Ustedes! Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda con Maduro Y eso es seguro Todos con Maduro Lealtad y futuro Y el pueblo manda como a duro Y eso es seguro ¡Uepa! ¡Sube, sube, sube! ¡La mujer, la mujer, la mujer! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Sube la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Mario, Marito! ¡Sube la mano, panita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Venezuela! ¡Que viva el Tamacuro! ¡Que viva la patria balibariana! ¡Que viva el Tamacuro! ¡Que viva Tucupita! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva por siempre Chávez! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva por siempre! ¡Aquí estamos, pues! ¡En las calles! ¡Junto al pueblo! ¡Recogiendo el amor! ¡Recibiendo de ustedes! ¡Todo su amor! recibiendo de ustedes toda su decisión toda su voluntad porque el domingo 20 de mayo vamos a triunfar otra vez vamos a ganar otra vez junto al pueblo de Tucupita Maracaibo de Maracaibo a Puerto Ordaz de Caracas a San Fernando de Apure hay un solo grito hay una sola voz Maduro presidente Maduro va a triunfar la revolución bolivariana vamos Venezuela vamos a hacer una cosa ustedes dicen escuchen escuchen ustedes gritan su canto vamos Nico mientras yo digo vamos Venezuela uno dos tres vamos Venezuela vamos Venezuela vamos a triunfar vamos pueblo amado vamos vamos con Maduro vamos al futuro así es que se grita pues así es que se canta yo ya amanecí muy afónico porque ayer me metí seis actos y me pegó y me pegó pues sobre todo porque me dieron una bebida fría y me pegó y hoy amanecí sin voz y sin voz y sin voz por eso dije voy para Tucupita hoy estoy en Tucupita con el pueblo llenándome de su energía de su fuerza de sus oraciones de sus bendiciones llenándome de su amor entregando el aeropuerto observando esta belleza que está la música venezolana ¿están listos? bueno vale mire esta belleza el delta de la Macuro aquí empezó Venezuela esta es una de las puntas más hermosas de Venezuela y más allá el Ezequivo el Ezequivo el Ezequivo de Guayana hoy más que nunca tiene razón esa consigna que dice el Sol de Venezuela el Sol de Venezuela aquí mismo en el Ezequivo ahí nace el Sol y ustedes son los guardianes del Sol de Venezuela el delta de la Macuro los guardianes de la soberanía nacional son muchas cosas que tenemos que hacer hacia adelante hemos vivido tiempos duros sí pero los tiempos duros y las dificultades no le han quitado las ganas de luchar al pueblo no le han quitado la alegría y el optimismo al pueblo yo vengo a invitarte del Tamacuro para que sigamos juntos el resto de los años que están por venir y para que nos concentremos con mucha fuerza en las tareas centrales la primera de ellas la protección del pueblo aquí traigo los números con el carnet de la patria ¿quién tiene carnet de la patria? con el carnet de la patria estamos protegiendo en primer lugar a los pensionados levanten la mano los pensionados levanten la mano los que ya les llegó la pensión por el carnet de la patria no, tú eres muy joven los pensionados y pensionadas levanten la mano los pensionados que no les ha llegado el carnet de la patria perdón su pensión bueno gobernadora vicepresidente ejecutivo de Arep he dado la orden para que se llegue de 25 mil a 45 mil pensiones por el carnet de la patria para nuestros pensionados nuestros viejitos y viejitas en del Tamacuro y esa orden hay que cumplirla ya segundo lugar el plan chamba juvenil levanten la mano los que están incorporados al plan chamba juvenil levanten la mano los jóvenes que aún no están incorporados atención atención gobernadora atención ministro Pedro Infante he dado la orden para de manera inmediata hacer el llamamiento y pasar de 12 mil 500 jóvenes del plan chamba juvenil a 30 mil jóvenes en el plan chamba juvenil estudios trabajo prosperidad concreta para la juventud oportunidad los liceos los liceos liceta conseguí una niña llamada cristal conseguí una niña llamada cristal y me pidió la niña llamada cristal de 10 años me pidió la construcción de un gran liceo en tu cupita que lleve el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Frías y le dije eso está aprobado vamos con el liceo ya liceta vamos ya y ya la gobernadora me ha dado la propuesta para la construcción del liceo igualmente la gran misión vivienda venezuela tenemos que dinamizar aún más hemos construido 29 mil viviendas pero falta mucho más tenemos que llegar a 60 mil viviendas a corto plazo aquí de la gran misión a través del carnet de la patria sin intermediarios sin gestores sin corrupción sin papeleo están de acuerdo y los hogares de la patria hogares de la patria tenemos 21 mil 700 hogares de la patria aquí en del tamacuro y he dado la orden ya para que lleguemos a 40 mil mujeres protegidas por la gran misión hogares de la patria hogares de la patria la gran misión vivienda venezuela el plan chamba juvenil los claps las pensiones el carnet de la patria la protección que vamos a profundizar ampliar después de la gran victoria del 20 de mayo tenemos que consolidar también la paz la paz muy importante no podemos dejar que vuelvan las guarimbas ni los guarimberos yo he sido el presidente de la paz y aseguro como les dije para la asamblea constituyente voten por la asamblea constituyente y llegará la paz y ustedes votaron por la constituyente y la paz llegó llegó la paz ahora les digo voten por este hombre protegido por sus bendiciones el 20 de mayo y yo consolidaré la paz del pueblo venezolano la soberanía la independencia por cada voto de ustedes por cada suma mientras más votos más paz más independencia más soberanía saquen la cuenta muchachas muchachos hombre mujer compatriota saquen la cuenta vamos a ayudar a todos estos compatriotas que tienen alguna discapacidad vamos a atenderlos ya mientras más votos saquemos más yo le garantizo la paz con independencia y soberanía por eso vengo a pedirle 10 millones de votos para Nicolás Maduro moro el próximo domingo 20 de mayo son 10 son 10 son 10 son 10 son 10 son 10 es muy importante este sol está candente y este río está hermoso este árbol bello árbol mira árbol centenario la protección del pueblo la paz y la tarea más importante mujer la tarea más importante yo les garanticé la paz con la constituyente verdad y yo me comprometo juro ante ustedes que si ustedes me dan la victoria presidencial el próximo domingo 20 de mayo yo los llevaré a la prosperidad económica venceremos la guerra económica nos sacaremos de encima tanta lastra de la guerra económica lo juro lo juro frente al pueblo porque yo me pregunto en Venezuela quien elige el presidente de la república Donald Trump en Washington o el pueblo de Tucupita quien elige el presidente de la república en Venezuela Santos en Colombia o el pueblo o el pueblo del Tamacuro y de Venezuela vamos a meterle cabeza a esto ellos dicen que el pueblo de Venezuela no tiene derecho a votar el 20 de mayo que piensan ustedes tienen derecho a votar o no tienen derecho a elegir o no que lo sepa Donald Trump que lo sepa Santos y que lo sepa el mundo llueva truene o relampaguee el pueblo de Venezuela va a elecciones el domingo 20 de mayo y el presidente se llama Nicolás Maduro Baro por decisión del pueblo en Venezuela decida el pueblo por ahí anda Henry Falcón Henry Faltrum ya no se llama Falcón ahora se llama Faltrum porque quiere vender a Venezuela al imperialismo ustedes van a permitir que se venda a Venezuela al imperialismo tenemos que defender nuestra patria porque la patria no se vende la patria se defiende y el 20 de mayo vamos a darle una pena a Henry Faltrum Faltrum yo vine un día como hoy hace 5 años bajo este mismo sol hace 5 años estuvimos juntos yo era un novato ustedes saben que es un novato un novato adolorido adolorido era yo y vine a pedirle su apoyo y les dije no me dejen solo y hoy vengo a decirle del Tamacuro gracias del Tamacuro porque jamás me dejaron solo siempre estuve con ustedes en el apoyo en la lucha en todas las batallas que hemos dado y ahora no soy un novato ahora soy un hombre aquí de pie listo para con sabiduría seguir gobernando la patria soy un hombre que he aprendido mucho que me he nutrido de la sabiduría popular que estoy curtido en la batalla que estoy capacitado y preparado para gobernar Venezuela y ahora yo le digo a ustedes hombres compañeros mujer ustedes no me dejaron solo baja la pancarta por favor ahora yo le digo a ustedes ustedes no me dejaron solo ahora me toca a mí yo no voy a dejar solo al pueblo del Tamacuro al pueblo de Venezuela lo voy a proteger y acompañar todos los años que están por venir y cuando digo yo cuando digo soy somos Venezuela vamos Venezuela yo soy un presidente pueblo yo quiero al volver dentro de unos días que ustedes estén así yo quiero que ustedes me acompañen así con la banda presidencial miren que bellas se ven estas muchachas mira que bien se ven estos muchachos ellos son el presidente pueblo la presidenta pueblo ellos son los presidentes ustedes son el presidente de la república así quiero que me reciban la próxima vez con su banda presidencial porque el 20 de mayo ustedes lo van a elegir a él una mujer alante no se han salido ustedes mujeres alante ustedes la van a elegir a ella porque ustedes el 20 de mayo van a elegir a Nicolás Maduro que es el pueblo presidente es el presidente pueblo es el presidente obrero así va a ser del Tamacuro te dejo mi amor del Tamacuro te dejo mi compromiso y te digo del Tamacuro hasta la victoria siempre que viva el pueblo de Venezuela que viva el pueblo de Tucupita que viva el pueblo del Tamacuro y digamos a los cuatro vientos Chávez vive Chávez vive vive que viva la victoria del 20 de mayo que viva la patria bolivariana gracias del Tamacuro música de Tamacuro si el gavilón se comiera ay se comiera como se comía el ganado si el gavilón se comiera ay se comiera como se comía el ganado ya yo me hubiera comido al gavilón colorado gavilón 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 si el gavilón se comiera como se comía el ganado ya yo me hubiera comido al gavilón colorado gavilón 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 pico rosa Este Gavila primito, ya primito, pequeño y gran volador Este Gavila primito, ya primito, pequeño y gran volador Que se remonta a lo alto para divisar el pichón Gavila, 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 Gavila Si el Gavila se comiera como se comía ganao Que yo me hubiera comido al Gavila colorado Gavila, 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 Gavila Pico Rosa y que viva Maduro ¡Todo con las manos arriba! ¡Vámonos! En la barranca de Amura y Amura suspiraba un Gavila En la barranca de Amura y Amura suspiraba un Gavila Y en el suspiro decía muchachas de Camaguan Gavila, 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 Gavila Si el Gavila se comiera como se comía ganao Que yo me hubiera comido al Gavila colorado Gavila, 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 Gavila Pico Rosa De fiesta se puso ahorita el Nalta todo Que fue yo mi Gavila De fiesta se puso ahorita el Nalta todo Pues llegó mi Gavila Y Maduro en la comanda tan, 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 tan Gavila, 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 Gavila Si el Gavila se comiera como se comía ganao Que yo me hubiera comido al Gavila colorado Gavila, 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 Gavila Gavila, Gavila, Gavila Gavila, 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 G